2. El fiscal general Néstor Humberto Martínez se reunió este viernes con el director de la agencia antidrogas DEA, Utam Dillon, y el vicefiscal de Estados Unidos, Kevin Driscoll. Se trataron temas como el crecimiento de la producción de coca y de cocaína y los casos de corrupción descubiertos recientemente por las autoridades de los dos países. Tanto la DEA como la Fiscalía de Estados Unidos ratificaron su disposición para seguir cooperando con las autoridades nacionales. Hay que recordar que en operaciones infiltradas por la DEA se produjeron capturas como la del extraditado exfiscal Luis Gustavo Moreno, la del exjefe guerrillero Jesús Santrich y la del exfiscal de la JEP Julián Bermé.